Menú, y arriba la palmita Cha, 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 cha Y nosotros somos los arrieros de Colombia Show Y arriba esta bola ¡Eh, eh, eh, ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Me decía mi Rosarito ¡Venga, baile, bola, mala! ¡Mi pequeño Peroncito! ¡Venga, baile, bola, mala! ¡Mi pequeño Peroncito! ¡Venga, baile, bola, mala! ¡Venga, baile, bola, pasa! ¡Venga, baile, bola, mala! ¡Venga, baile, bola, mala! Cuando voy a la esperanza, que se está muy apenao A los negros siempre no, que en la palma me ha pegado Pero salió José Finta, que me dijo muy nervosa No se apete, no se apete, que le muestra una hermosa Cuando salió Finovena, a la Luisa y a la Asunción Me dijeron no se apete, ven que va a ir con papi No se apete, no se apete Me decía mi Rosarito, ven que a baile por Lucrecia Mi querido Penocito, no se apete, no se apete, no se apete Me decía mi Rosarito, ven que a baile por Lucrecia Mi querido Penocito Penso de menor lo tengo, desde que era muy chiquito Mi padre era bien peno, y me ha vuelto penocito Cuando voy a las barranas, me siento muy apenao A los negros siempre no, que en la palma me ha pegado Pero salió José Finta, que me dijo muy nervosa No se apete, no se apete, que le muestra una hermosa Cuando salió Finovena, a la Luisa y a la Asunción Me dijeron no se apete, ven que va a ir con papi No se apete, no se apete Me decía mi Rosarito, ven que a baile por Lucrecia Mi querido Penocito Me decía mi Rosarito, ven que a baile por Lucrecia Me decía mi Rosarito, ven que a baile por Lucrecia No se apete, ven que a baile por Lucrecia No se apete, ven que a baile por Lucrecia Mi querido Penocito Y arriba Cebuya Y bueno, ¿cómo lo estamos pasando? Eso, ese es el ambiente que se quiere esa tarde Bueno, a continuación para todos ustedes Arte, Etni, Carnaval, claro que sí Compositor, el maestro Jaime Villacorte Intérpretes, arrieros de Colombia Show Así que para que se nos mocen Y arriba Cebuya Y desde mañana De hoy de ser Inene Ya en todas las redes está Dice Y nosotros somos Haciados de Colombia Show ¡Azul! Soy alegría, soy tradición Soy artesano, soy artesano de corazón Mis carrosas y mis comparsas De paisaje a esta canción Ella figura en dos colores Y su disfraces de la gente Y su disfrace, los curazones Que eran maestros de la gente Y los hablaban con emoción ¡Azul! ¡Trag, trag, trag, trag Suéntenos mi madre De gritos y blanco En mi carnaval ¡Óndase! Con quién salen ya están Ranas y sombreros Salen a venga ¡Oh, oh, oh! Soy que no nos toca No eres dos mil veinticinco Cuando están las bandas, el papallero Baila la reina, que linda está Cuatro, cinco, el seis de enero Se está alejando su majestad Los maestros, grande figura Es la alegría, el carnaval Escafaza, es chisca rosa Se está dejando, marquillando Rano, tronca, suena los timbales Me grito su reto, es mi carnaval Con quien sale, que está Rano y sombrero, salen a bailar Y arriba, salen a bailar ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A la sola! ¡A la sola! ¡A la sola! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A la sola! ¡Eh, eh, 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 eh! Soñan los timbales, la grita su reto, es mi carnaval Un, dos, tres Con quien sale, que está Rano y sombrero, salen a bailar Claro que sí Bueno, me regala una bulla la gente bonita Esta tarde, arriba, 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 arriba Eso, claro que sí Bueno, a continuación para todos ustedes Tema inédito Rumbo al carnaval, claro que sí Para que se lo bailen y se lo vocen Compositón Jaime Villacorte Bien, intérpretes, arrieros de Colombia Show Enfraigment Enfraigment Compositón el Chaya ¡Y bueno, vamos con la patita arriba! ¡Ya, ya, 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 ya! Y nosotros somos ¡Arrieros de Colombia Show! ¡El Chaya! ¡Y bueno, vamos con la patita arriba! Ponen el ambiente Y la murga tocando Tomando aburriente Y las comparsas al centro ¡Bailan con el fuente! ¡Cajo! ¡Bailan con el fuente! ¡Vijito, acoja a los niños! El desfile va a comenzar Son las de esa minera No los vayan a estropear Las orquestas en el parque Los sorrieros van a tocar Mijita de Montraguito y pongámonos a bailar Mijita de Montraguito y pongámonos a bailar Sabroso tocar la orquesta Y todo el ambiente Y las muchachas bonitas Ponen el ambiente Y los amigos del barrio Tomando el ambiente Y las compasas al centro Y el tonelante Sabroso Sabroso tocar la orquesta Y todo el ambiente Y las muchachas bonitas Ponen el ambiente Y los mordales tocando Tomando el ambiente Y las compasas al centro Bailan con el duende ¡Claro sin piso! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué rico! ¡Que vivan los carnavales! ¡Viva la gente! ¡La carretera tocando! Ponen el ambiente Y los compasas al centro Y la boca tocando Me lo pones duerte ¡Chayán! ¡Chayán! ¡Bien, Jaime! ¡Caramba, caramba! Sí, señoras y señores ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! Sube, sube la temperatura a esta hora de la tarde En esta jornada bellísima de música y cultura ¿Cómo no? Qué lindo eran nuestros artistas Entregándoles esas composiciones tan bellas, tan bellas